Ingeniero Arana, hoy en día muchos están construyendo, o muchos quieren construir, o se ha vuelto como un... ¿Qué tienes que hacer en tu vida? Tú construye, tú construye. ¿Cómo? Pues tú pide un crédito todo. Cuando llega ese momento, hay que decidir a quién pedirle. Si me voy a un banco, si me voy a Fibra, si me voy a esto, si me... ¿Cómo decidir y qué ventajas tienen ustedes como Banco Inmobiliario Mexicano para el que quiere construir, el que necesita un crédito, el que necesita un préstamo, o el que necesita diferentes servicios? Bueno, la diferencia fundamental y la ventaja más importante que existe dentro de alguien que está en un proceso de tomar una decisión de hacia dónde debe de enfocarse, a dónde ir y tocar una puerta, pues yo buscaría alguien que realmente me asesorara y que fuera un experto en el sector. Independientemente de que hay varios proveedores de servicios financieros, como los que acabas de mencionar, el banco se dedica fundamentalmente a desarrollar y a financiar a desarrolladores que están interesados en construir. Entonces, nuestra esencia, nuestra forma de vida de todos los días, lo que respiramos aquí dentro del banco es fundamentalmente la construcción y la construcción de vivienda, de edificios, lo que hace una diferencia muy importante con el resto de la banca. Si yo estuviera en el lugar de alguien que quiere construir porque es algo que se necesita saber, quisiera tener del otro lado de la mesa a alguien que me ayude, que me asesore, que me financie algo que es factible. Los estudios de factibilidad que hacemos te dan la certeza y la seguridad de que si se dan las condiciones que nosotros platicamos y asesoramos a nuestra clientela, seguramente el desarrollo será un éxito. Son cosas que nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando alguien viene y toca la puerta. Esto va solo para el constructor, va para el arquitecto, va para el desarrollador, va para el que vende materiales. ¿Hacia qué manejan ustedes créditos y qué servicios tienen que les puedan servir a la gente de la comunidad y de cualquiera que esté en el mercado inmobiliario? Una de las variables importantes que nos damos cuenta evidentemente es si tiene o no experiencia. Lo que también nosotros queremos es desarrollar con ellos en algunas ocasiones esa experiencia. Entonces, aunque sí tiene un peso importante alguien que ya tiene algunos años construyendo, también si hay alguien que tiene un proyecto y que tiene un terreno y que de alguna manera tiene la capacidad técnica y sobre todo la capacidad moral para llevar a cabo un proyecto con nosotros, pues es alguien que nosotros asesoramos y también vemos. No necesariamente el que tenga muchos recursos es importante para nosotros. Lo que necesitamos es gente que sea empresarial, que tenga esa capacidad de generar valor dentro de una alianza estratégica que se vuelve con nosotros para poder desarrollar. Puede ser alguien que tenga grandes proyectos, alguien que tenga pequeños grandes proyectos que para mí se vuelven muy importantes, o puede ser alguien que también esté a lo mejor en otro segmento que nosotros pudiéramos también asesorar. Entonces, si se acercan con esa apertura, siguen las reglas de lo que nosotros tenemos establecido dentro del banco, puede ser prácticamente cualquier. A diferencia de otras instituciones financieras, ¿qué tan caro, qué tan barato, qué tan conveniente? ¿En qué nivel están ustedes en toda esta parte de servicios fiduciarios y cuáles son estos que tienes? Bueno, lo más importante es que tenemos prácticamente todos los servicios dentro del banco como para poder desarrollar a alguien que quiera entrar dentro del negocio inmobiliario. Tanto la parte fiduciaria como la parte, digamos, de todo lo que es la asesoría, lo que he dicho de todo lo que tiene que ver con los estudios de factibilidad. Y eso, de alguna manera, lo que hace es que el precio no lo vuelve tan relevante. Eso no quiere decir que seamos ni los más caros ni los más baratos. No somos baratos porque damos un servicio de muy buena calidad. Tampoco somos los más caros porque estamos compitiendo dentro de un mercado. Y depende fundamentalmente del tipo de riesgo de proyecto con el que estamos tratando. Y depende también de varias otras cosas. Sin embargo, no es algo que al día de hoy haya sido un impedimento para poder entrar con los desarrolladores, tanto de la comunidad como de los que no lo son, para efectos de poder financiar el proyecto. ¿Por qué? Porque aprecian la calidad y aprecian la rapidez y el servicio que estamos dando. Entre esos factores que estás diciendo en especial, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas de Banco Inmobiliario Mexicano? El que estamos muy cerca del cliente. El que realmente cualquiera puede acceder tanto a los niveles de la base, digamos, de todo lo que es el público y la gente que trabaja día a día en las áreas de operaciones dentro del banco, pasando por todas las áreas comerciales hasta la dirección general, la presidencia del consejo y el propio consejo. Es un banco que estamos muy cerca de todos ellos. Esa es una gran diferencia, el poder platicar las inquietudes que existen, el poder asesorarlos, el poder estar cerca del cliente, el estar permanentemente en la obra con ellos, el ver cómo va el avance de obra, el supervisar cada una de las etapas de la obra. Eso es lo que hace realmente la diferencia con el banco. Y para terminar, ¿cuál sería tu consejo más importante para alguien que sea constructor o desarrollador hoy en día, con todo lo que viene en el país, con todo esto? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Construir esto, hacer esto, comprar acá? ¿Qué sería? Lo que tienen que hacer los desarrolladores es seguir adelante como lo saben hacer y como lo han seguido haciendo. Mi recomendación es que independientemente de lo que estamos viviendo, que pudiera causar cierto tipo de incertidumbre dentro de la gente, son cosas que ya hemos vivido anteriormente. Y que los bancos hemos trascendido a cambios de poder, a cambios de partido, a grandes devaluaciones, a grandes movimientos sociales. Eso lo que hace es que fortalece fundamentalmente al sector. ¿Qué es lo que tienen que seguir haciendo? Lo que siempre han hecho. Construir, saber, mejorar calidad de vida. Si hay que comprar un terreno porque hay una buena oportunidad, acérquense, nosotros los apoyamos. Si hay que construir, hay que seguir construyendo. Pero que no se detengan, porque esto lo que tiene que seguir es adelante. Muchísimas gracias.